¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Televisión, Televisión, Telefusos. ¡Papi! ¡Apunos! El hielo cal ya pasó. Ya se fue. Ok, el hielo cal. No, acá fueron con nada. Stop. Stop right. Now. Ok, ven conmigo. ¡Hola, hola, chicas! ¡Dale! ¡No, no! ¡Gracias! ¡One, dro, tren! ¡Vamos! 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 ¡Até! ¡Sí! Ahora termínalo ¡Isting y llenar! ¡Bravo, Gobe! ¡Borny, Caldo! ¡Suscríbete al canal! 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 La U10 es uno de los equipos más triunfadores que tenemos, uno de los equipos que más torneos han ganado a nivel regional. Y ahorita se ve el trabajo con los dos equipos de la categoría 2007 que llegaron al final los dos equipos. ¡Suscríbete al canal!